Las marcas que están en tu corazón también están en Plaza Bea a precios que dejan huella. Avena Cuáquer Bolsa por un kilo a 10 soles 90 y con tarjeta O a 9 soles 90. Mezcla Láctea Evaporada Live a 17 soles 49 y con tarjeta O a 15 soles 99. Encuentra esto y más en plazabea.com.p